¿Qué tiempo quieres ver? Siempre tras tu actitud Actos para vivir Olvidas de fingir La gente te rechazó Se escuchan suspiros hoy ¿Qué caras quieres ver? Sin nombre y con dolor Tu hoguera se prendió Perdiste tu control Tu gente te rechazó Grítase en tu propio funeral ¡Gracias! 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 Tu gente te rechazó Gritas de él Tu gente te rechazó